Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección Chivo. Decía el gran poeta Raúl González Tunión que con la filosofía poco se goza, pero yo creo que no pasó eso con la gente que concurrió al curso de Juan Carlos Monedero, que está aquí presente. Sí, buenas tardes Marcelo, creo que el curso salió muy bien, los chicos se intervenieron bastante, sacaron sus propias conclusiones, tomaron un montón de los contenidos que fuimos dando y ahora tenemos la segunda oportunidad. Esa era de filosofía tomista, ¿no? Así es, fue el primer curso de filosofía cristiana, auspiciado por el taller de corte y corrección. Que vengo a ser yo. ¿Y ahora de qué trata el nuevo curso? Porque Juan Carlos, como vio que la gente estaba tan motivada, ahora lo dijo, bueno, vamos a pasar a otro nivel, ¿no? Es un curso que tiene un título que realmente me parece maravilloso. Lenguaje, ideología y poder es un curso y un taller de capacitación. La idea es profundizar en las estrategias lingüísticas, en la argumentación que subyace en los medios de comunicación, en los diarios, en las radios, también en otros formatos como cátedra, textos de universidad. Y desentrañar la lógica que existe. Vamos a trabajar también lo que es la comunicación subterránea, el mensaje subliminal. Y por último, la manipulación del lenguaje. Los invito a todos. Vamos a empezar el 23 de agosto. Son cinco clases, como la otra vez, de 90 minutos cada una. Tengo una pregunta. ¿Para qué le sirve este curso a la gente? Por lo que insinuas, los medios mienten, ¿no es cierto? ¿Para qué le sirve? Primero, para tener y ser unos lectores críticos. Es un ejercicio de la discriminación. Vos sabés que discriminar es una palabra muy noble que significa distinguir. Está muy bastardiada esa palabra. Está muy bastardiada. Pero justamente la idea de este curso es poder capacitar a las personas a que hagan una lectura mucho más profunda de la comprensión de la información que reciben. Y vas a poner un montón de ejemplos históricos, anécdotas, seguramente. Así es. Recortes de diarios. Vamos a ver mucha comparación de títulos con subtítulos. Y vamos a estudiar la carga afectiva, no solamente conceptual, sino también afectiva, de palabras como conservador, evolución, progreso, reaccionario, intolerancia, diálogo. Esas palabras que introducen como un horizonte de pensamiento muy poderoso. Porque lo que yo noto es que mucha gente que se dice es muy tolerante, muy pluralista, que no discrimine, es que esto que lo otro. Cuando uno piensa un cachito distinto de esta gente, se termina toda tolerancia, ¿no es cierto? Cuando una postura se afirma, no en razones fuertes y sólidas, sino también en una especie de cliché, el menor atisbo de análisis crítico lo hace desmoronar. Así que sí, eso suele pasar, Marcelo. Bueno, a mí la propuesta me parece maravillosa, sobre todo para tener la cabeza, pero bien, pero bien fresca, para soportar todo el embate de los medios que hoy día están viniéndose con todo, ¿no? Así que voy a auspiciar de nuevo a Juan Carlos Monedero en este curso. Pero me gustaría agregar algo. ¿A quiénes está dirigido especialmente? A estudiantes de comunicación social, periodismo, sociología, literatura y filosofía. Estoy seguro que todos ellos van a poder encontrar en las herramientas que vamos a ver en este curso un lugar común como para comprender y ser lectores más críticos de la realidad contemporánea, tanto cultural como política. Bueno, muchachos, ya saben que esto viene con todo, ¿eh? Los esperamos en el curso. Chau.